...entre una cosa y la otra. Hay viento sonda, ¿eh? Parece que hace calor, claro. Parece que hace calor, pero de pronto hay algo de frío. Claro. Chispea cada tanto. Ahora estás como muy elegante, Willy. Está muy incierto. ¿Sabes que Nelson tiene, Willy, un pañuelito precioso? Exactamente. Me encanta eso. Se le llama... Ay, Nelson, te encantaría su pañuelito. Muy lindo. Le llaman... Ah, mira, estilo A. Como el hijo, exactamente. Claro, por el hijo, ya tenés razón. Exactamente, sí, señor. No, está fantástico. Gente muy ABC1, muy bien. Para estar de acuerdo con el día que tuvimos hoy, ¿no es cierto? Por supuesto, Nelson, por supuesto, por supuesto. Imagínate. Claro, acá. Ahí estamos. ¿Cómo estuvo el... Bueno, espérate un pa... Bueno, presidente Macri, vale con lo de Batman ya, ¿sí? Sí, sí, el superhéroe. Ya se hizo viral, así que hay que seguir con eso. Batman. Ahí está, mirá. Ahí está la serie de Adam West. Exacto. Ya tenía lo de Queen, ya era Queen. Ay, es tremendo. Ahora es Batman. No cante. Es Batman. Se ve que había mucha tele en la infancia. Sí, claro, claro. Sí, sí. A pocas obligaciones. Claro. Bueno, no te hagas el gran trabajador, Willy. Yo he pasado la vida mirando la tele, presidente. Es un gran trabajador, Willy. Claro. La tele cuando llegó, un impacto. Exacto. Ya no era... No leíamos la historieta, nada. Claro. No, no, pero... Quedamos embobados, ¿no? Pero acá, ¿cómo? Sí, claro. Pero te voy a confesar, Willy, que jamás lo asocié al ex presidente con un superhéroe. Jamás se me hubiera ocurrido. Sí, sí, sí. Bueno, el dúo dinámico yo pensé que estaba en China, en realidad. Claro, claro. Se ve que estaba ahí. Estaba a masa y máximo. No se sabía. Ahí quién era Batman y quién era Robin. No, eso es más... Eso es más... Sería una cosa más de... El avispón verde. No, no. Delante del Quinterno. Claro. El avispón verde, ¿por qué? No, Isidoro Cañones y Zinyankul. Ah, no. Claro. Esa del Tony, presidente del Tony. No, Isidoro Cañones. Patrocito. Sí, claro. Bueno, bueno, por eso, pero también... El Tony es otra revista. Con Cachorra, claro. Usted es bien. Sí, sí, sí. Cachorra, claro. Cachorra Cristina. La recordamos. Recordábamos el Tony el otro día. La Cachorra Cristina. Isidoro Cañones Ventajita. Claro. Que siempre vive de alguien. Ah, mirá. Y después Nyancul, porque, viste, no se afeita el bigote máximo. ¿Te acordás de Nyancul? Nyancul. Sí, sí. Eso. Tengo una versión así, pero bueno. Es muy bueno. Ya demasiado, estuve en Córdoba, ya demasiado. Ya demasiado por hoy, ¿eh? La actividad. Claro, demasiado trabajo, ¿no? Además, la hora. Y tener que bancarlo, tener que bancarlo a juez también. No, muy pesado. Mamita, mamita. ¿Cómo está? No para, no para. Estaba acelerado, juez. Tengo la cabeza así. Y fue, vino en auto, se dio manija, imagínese. ¿Cómo te impusiste el cuerpo, Mauricio? Ay, sí. Una vez que impusiste el cuerpo, ahora te vamos a exprimir, ¿sabés qué? Como un limón. Sí, claro. ¿Cómo lo abrazó cuando llegó? Sí, qué te parece. ¡Guau! Sí. Este es mío. Para que no se me vaya con el que hagan este. Me agarré fuerte, porque este, viste, está a mí, en medio de mi gote. Sí, está a mi gote. Pero, claro, pero, senador, ¿usted no está un poquito con Rodríguez Larreta? Sí, bueno, pero, viste, te cambian las reglas del juego todo el tiempo. No hay seguridad política. Es una cosa de loco. Decir, vamos a jugar al ludo, usted dice, no, el juego es la boca. Espera. Vamos a jugar al truco, no, vamos a jugar al general. Pero usted tiene, a usted lo tiene marcado al destino. Usted tiene problemitas con llegar al poder. Pero bueno, bueno. Una vez que estoy ahí, va, me sacan el banquito y me voy a la mierda. Y me corren la gloria. Siempre los últimos cinco minutos, algo pasa con usted. Sí, sí, no, la última vez, medio medio, la última vez, los chorianos. Prendamos vela, Nelson. Prendamos vela. Pero usted no tendrá problema, usted, juez, porque tuvo problema con el lugar de... La corte tuvo que intervenir. Sí. En el consejo. En el consejo. Tuvo problemas en las elecciones. Le derruban todo a juez, pobre, le derruban todo. No es justo. Efectivamente, a mí ya está el cuadro. Ustedes no me hacen una limpieza, ustedes. ¿Será que está ojeado? ¿Será que está ojeado? ¿No sabe cubrir la cabeza, vos? No, no. ¿El mal de ojo? No, no es tirar el cuerito. Tirar el cuerito. A él sabe tirar el cuerito. A ver, a ver. Necesito ir a un brujo, necesito ir a un brujo. Claro, Nelson, algo de eso hay, porque... Es que es media bruja, ¿no? No puede ser. Es media bruja, pobre Ale, no. Viste que hay gente que tiene mucha suerte, y otra gente que le va siempre todo en contra. Ay, Dios mío. Hay gente que siempre está parada en la política. Me hacen llorar. Y otro que no. Qué momento. Qué momento. Se larga a llover y yo tengo un tenedor en la mano. ¿Qué? Me de un paraguas. Qué lindo. Y encima Schiaretti también ahora dice, bueno, bueno, yo no fui. Yo no fui. ¿Habría sido una cámara lo de Schiaretti? Bueno, se ve que... ¿Qué pasa ahí? Debe ser. No parece. Para mí que es un chiste... Vio que está por empezar Tinelli. Para mí que es un chiste de la cámara oculta de Tinelli con usted. ¿En serio? Sí. Qué tremendo. Y usted va a bajar una escalinata así. Está, está. Y Schiaretti lo va a hacer. Si no gano la gobernación, al bailando, directo. Sí, sí, sí. Con la Coqui Ramírez. ¿Qué hizo? Con la Coqui. Muy buena. Ya está. Ya está. Muy buena. Directo. Y otra vez se armó lío Nelson ahí en el gobierno, porque el ministro de Transporte dijo que Sergio Massa se quede en el frente de todos, si es que quieren ganar las elecciones. Claro, claro. Es tremendo. ¿Qué es lo que está pasando, ministro? ¿Qué otra vez estamos amagando? No, pero me parece que... ¿Qué pasó ahí? Hay que tener consideración por alguien que está viajando por el mundo, tratando de conseguir reservas. Ya está, sí, ya estamos de vuelta. Bueno, pero me toca otro viaje. Ah, sí, sí. Ahora se va a vos. Hoy se juntó con los Aves. No hay fecha todavía, ¿no? No se juntó con los Aves. Vos sabés que informalmente no puedo estar en actitos chiquitos con guado. Hay una calentura acá. Dicen que... Los italianos están con una calentura con... Sí, tremenda, tremenda. Una calentura. Tremenda. Y porque votaron por Riada en lugar de votar por Roma. Claro. Habrá sido casualidad. Todo por tres empanadas, ministro. Qué momento. Sí, claro, claro, claro. Esto por tres empanadas, querido. 500 millones. Te sacan la vida, ¿eh? Pero son empanadas de carne cortada a cuchillo, ¿eh? Sí, ese corta cuchillo lindo, sí, sí, sí. Sí, es muy bueno. No voy a estar en el acto ahí con guado. Tengo que hacer otras cosas. Ah, mirá. Se está haciendo el ofendido. Sí, sí. Espero que sepan valorar una fuerza que dio credibilidad y gobernabilidad en los momentos difíciles como el frente al guado. Mirá. ¿Vieron los afiches de guado? ¿Los últimos lo vieron? No, eso no, ¿cuál fue? Guado, presidente. Ah, directamente. No, no, el de otro. Me gusta guado. Me gusta. Ah, mirá. Ah, ah. No, ese no lo vi. Sí, sí. Mirá. No, el guado aprazando a una señora tiernamente. Mirá. Parece entonces, Sergio, que eligieron a otro. Sí, me gusta guado. Mucho, mucho. Bueno. Está bien. Mucho. Mirá. Bueno, ahora escuchame. Veremos cómo sigue la cosa, ¿no? Tanto esfuerzo que hice. Mirá que lo arremó, ¿eh? Ahí decide. Vamos a ver cómo sigue, no sé. Epa. Guado sabrá, ¿no? Tendrá contactos. ¿Eh? Hablará con Juan González. Mirá. Claro, claro. Mirá, mirá. ¿Tendrá en su WhatsApp a Critalina? Juan González, claro, la mano, el hombre para el hemisferio latinoamericano de Joe Biden, con quien usted habla bastante seguido. Siempre le tira una soga a González. En España habla, en español, no en inglés. Por eso no. No, por eso. Que después no me vengan a llamar a Último Momento, dale. Claro, mirá, mirá. Pero usted es el bombero que se arroja sobre la granada. Claro, claro. No, escúchame. A mí me dice el bombero. ¿Qué? Plomero, ¿no? El plomero dijo que era. Plomero del Titanic. Era plomero. ¿Qué decís Nelson? Vamos a escuchar. No, no, no. Si el plomero del Titanic hundió todo. Es un homero. Ahí está sonando la flauta, me lo escuchan. Ay, no, no. Es muy deprimente. ¿Qué? Sí. ¿Qué está? Es muy tremendo. Malena y yo. No, no, es muy deprimente la imagen esa del Titanic. No, no, no. Ya sabemos el final. ¿Alguien está escribiendo el capítulo de mañana? Porque esta mañana ya el de hoy casi está agotado. Ya hablaron todos. Todavía está ahí, sí. Ojo, ¿eh? Hasta las ocho todavía hay tiempo. Hasta el tiempo, ¿no? Hasta el ocho, ocho y media. No. Hasta el cierre de los diarios. No, sí. Amelia. Y agárrense porque la justicia le dio la razón a Córdoba y ahora las provincias pueden tener el acceso a los dólares. Y bueno, sí, sí. Y no es Córdoba la única provincia. No es el caso de que alguien encuentre donde hay un dólar. Claro, claro. Pero bueno, sí, sí. Es verdad. Si encuentran 150 millones serán para Córdoba. Qué barba. Bueno, pero el fallo ya está, digamos, ¿no? Eso en algún momento va a haber que alguien va a tener que sacarlo de la galera y se lo van a tener que pagar. Este gobierno, el que venga, ¿no? Es como un reclamo que la justicia consideró justo. Sí, por supuesto, claro, por supuesto. Es complicado. Porque son deudas anteriores, por supuesto. Pero bueno, todo el mundo tiene deudas en dólares. Sí, totalmente, claro. Bueno, las tendrá que asumir el próximo gobierno. Ah, mirá. Mirá. Sí. Hoy le armaron un paquete para el próximo gobierno, un canje de deuda. Tremendo, sí. Todo para... Tremendo, tremendo. Casi 20.000 millones de dólares, Nelson, para el próximo gobierno. Regalito lindo. Tremendo. Seraguado o Pichichi, no sé. Pichichi. Claro, claro, claro. Sí, qué tremendo, ¿no? Puede ser alguno de esos, ¿no? No, no, justo lo que viene... Nunca lo vi, te digo, mirá que nunca lo vi así a Sergio Massa. El que está preocupado es Tombo, que va a comprar un traje al abasto y se sorprendió porque está muy caro. Lo atendieron hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Lo atendieron fuerte. No, los puesteros, los puesteros. No, los atendieron... ¿Y los puesteros? Lo atendieron bien fuerte hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, a Tombo... Lo tenemos que llevar a Calle Avellaneda. Sí, creo que va más a Puerto Madero, dice un amigo mío. Sí. Mamita, mamita. Qué difícil. Qué noche, Bariloche. Qué desastre, ¿no? Qué noche, Bariloche, que tuvo Carlos ayer. Tremendo. Qué noche, Bariloche, impresionante. Tremendo. Cómo estamos, ¿eh? Una cosa realmente... Bienvenido. Salió con todo. Buen lunes para todos. Buen lunes. Háganle lugar porque... No, escuchá. Y lo que escribió. Háganle lugar porque está encendido. Sí, sí, sí. Tremendo. La verdad es que estoy contento de compartir todos mis datos periodísticos con ustedes. Bueno. ¡Qué lindo! Con todos nosotros o especialmente con Amelia. No, no. Amelia, tengo la dirección del hotel y ¿cuál es la habitación? No. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo es el mecanismo? Llegás a la recepción. Sí. ¿Y pregunto? Charlie. Ah, claro. Qué original. Esa es la contraseña. La contraseña es Charlie. No la sabe nadie, claro. Ahí te dicen a qué piso tenés que subir. Ajá. Claro. Y si quiero voy a una habitación o a otra, depende. No, no, es una habitación. Una sola. Te dan la llave, te dicen. Ajá. Y hay que dejar algo. Sí. Este es el alma. Claro. Te pones la bata. Uh. Mirá. La cama va a estar toda con pétalos de rosa. Ay. Qué bueno. Y con un toallón con forma de cisne. Eso me gusta. Así. Qué lindo. Muy Miami eso. Muy Miami. Sí, muy Miami. Te espera así el toallón. Nelson. Nelson. Con el pico apuntado. No, por favor. Y un chocolatín. Sí. Y el chocolate, claro. Bueno. De menta con chocolate. De menta con chocolate. Bueno, que no haya sorpresas. Para las alérgicas. Muy bien. Sí, sí, sí. Qué tremendo. Un buen whisky. Ah. No. Y a dormir. A dormir, ¿por qué? Y ahí nos dejamos llevar. Ajá. Y la información, claro. Y la información. Y bueno, la producimos ahí. Una cosa lleva a la otra. ¿Cuándo es que se reúne así para que le pasen tanta información? No, todo el tiempo. Ah. Eso fluye. Me levanto, voy a correr a Palermo. Siempre pasa alguien que me dice, che, pelado. ¿Sabes qué? Tomá. Tal cosa y tal otra. Taca, taca. Sí. Lo que debe ser su teléfono todo el día. Tremendo, tremendo, tremendo. Está caliente. E encriptado debe ser su teléfono mínimo. Ah, tremendo. Yo lo voy a ver en un ratito acá en el noticiero, así que imagínate. Claro, claro. Ay, por favor. Ahí estaremos en Telenight. Mandale nuestros saludos. Oye, el dato de Facundo Manes como virtualmente candidato vice de Guado. Vice de Guado. ¿Saben que eso llegó hasta fuera de la Argentina, ese dato? Sí, bueno, hoy estuvo a la mañana el doctor Manes y bueno, no se terminó de entender bien qué es lo que pasó. Sí, 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 tremendo. Él tampoco creo. Sí, no, estaba contento. Nadie entiende nada. Estaba contento. A esta altura ya nadie entiende nada. Pero me llamaron del exterior para preguntarme si Argentina ya tenía una forma y si era esa. Sí, claro. Tremendo. Quilosa. Quilosa. Bueno, ¿qué nos contamos? El amigo Raúl Seferino nos manda para vos, Carlos. El barbino llegó al pueblo y con el sistema de afeitar arrasaba la competencia. Fui porque tenía un evento y quería una afeitada perfecta, dijo uno de los vecinos ahí del pueblo. Patilla y bigotes bien recortados. Me dio una bolita para que me pusieran la boca y me dirigía para que la moviera hacia el lugar que me rasuraba. Al final me dice, ¿conforme? Sí, le digo, pero es peligroso. Si me la trago, bueno, me la trae en dos días como todo el mundo. No. No, 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 no.